Estamos en el espacio de los especialistas con el maestro Jonathan Méndez, maestro en Cultura Física. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, bien, muchas gracias. Buenas tardes por el espacio, agradecido. Como siempre a ti, gracias por venir aquí todos los lunes. ¿De qué nos hablas hoy? Vamos a hablar un poquito de la influencia que tiene la actividad física sobre la personalidad. Bueno, recordemos que la personalidad es cuestión de cada... ...de cada actividad que realiza cualquier tipo de persona. Ahorita me interesó mucho, ahorita que está, pues, como digamos, entre comillas, muy de moda eso de lo político, de diputado, de promover. Anteriormente que fue también lo de la campaña, que promueven, pues, estilos de vida saludable, calidad de vida. Pero también analizando las personas que promueven este estilo de vida saludable. O sea, realmente ellos realizan actividad física o realmente ellos promueven por sí la actividad física. ¿Cuántas personas les creen a estos políticos o a estas personas que se promueven en el sentido de qué tipo de personalidad tienen? O sea, yo como individuo, y me pongo como en mi caso, yo veo a veces a las personas o a los políticos que hablan así acerca de calidad de vida. Ya pusimos tantos parques de calidad de vida. Entonces, realmente ellos realizarán la actividad. ¿Tengan tipo de ejercicio física? ¿Cuál les valdría, no? Porque con el estrés que acumulan, yo creo que... Demasiado, demasiado. Yo tuve una propuesta con unos compañeros también de... ¿Algún político te ha contratado alguna vez para que lo entrenes? No, de hecho hice una propuesta una vez acerca de por qué los diputados o los senadores que se ocupan muchísimo tiempo en la Cámara de Diputados y Senadores, si tienen demasiado ingreso o demasiada economía, ¿por qué no ponen directamente un gimnasio o una zona para ellos para activarse de entrenamiento? Creo que las nuevas cámaras de diputados y senadores sí están muy equipadas, no dudaría que tuvieran hasta ahí gimnasios. El Senado que costó un dinero. Pero realmente las utilizarían, entonces sería cuestión... Bueno, Guanajuato que ahora tiene un palacio de gobierno que costó 700 millones de pesos, hay que ver si pusieron un gimnasio ahí. Sí, sería bueno también armar la tecnología porque es algo no innovador, sino necesario para el estilo de vida saludable. Pero van poco, de todas maneras, ¿no? ¿Crees que están ahí todo el día? No, pero sería cuestión de también de ellos mismos seguir infundando la cultura, porque es una cosa muy diferente entre el tener un estilo de vida saludable y una calidad. Vemos a muchos políticos que corren, ¿no? Corren. Tú mencionas uno, Héctor Jaime Ramírez Barba, constantemente pone en redes sociales que corren. Sí, corre. Pero de ahí cuántos serían, de ahí cuánto es el porcentaje a nivel México. Sí, vemos a pocos, ¿no? Entonces también... El presidente Peña también corre. También es bueno, es un... Hace mucho que no veo el post de él, pero corrí. Yo creo que por la carga de trabajo también dificulta un poquito en ese sentido la actividad física. Pero digamos ahí en el sentido de cuántas personas o cuántos políticos como tal realizan ese sentido de actividad física. Entonces es para darle el ejemplo al resto de la población. Aparte del ejemplo, creo que se ganarían más a la gente en el sentido de yo veo a una persona que me está invitando a votar por él, a confiar en él. Yo creo que esa persona también tiene un porte de que es constante, tiene valores, es limpio, es cuidadoso con su cuerpo. Y desde ahí identificando lo que puede promover y lo que puede llegar a ser dentro del ámbito político. Me estoy metiendo lo que es la actividad física y también un poquito del ámbito político, que sé que esto te fascina en este tipo de temas. Entonces, sería cuestión también de analizar en esos aspectos. Me fascina la política, no los políticos. Hasta la diferencia. Pero sería cuestión, yo lo he checado y a mí me interesaría mucho motivar en este aspecto, pues checar en la población, que analicen qué tipo de viabilidad tenemos con esos políticos, qué finalidad o si les gustaría tener un ámbito político un poquito más activo en ese punto. Bueno, la alcaldesa Bárbara Autoyo está pues en gimnasio, ¿no? Pero, ¿cuántos? ¿Cuántos se activan? ¿No has trabajado ahí en el gimnasio? No, 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 no he tenido la dicha de que me inviten. Pero, pues ahí está la invitación. Bueno, y hablamos de la personalidad. En otras gentes, en los ciudadanos comunes y corrientes, ¿tú crees que hacer ejercicio te ayuda a, no sé, a... ¿Modificar? ¿A modificar conductas? Sí, de hecho, como habíamos hablado anteriormente, todo lo que hemos demostrado es para tanto personas que ya aplican la actividad física o personas que apenas van iniciando la actividad física. ¿Este mejora el humor hacer ejercicio? Sí. Por preguntarlo de otra manera. Unos piensan que es el humor, pero es directamente la oxigenación en el ámbito del cerebro y mayor irrigación sanguínea. Entonces, ahí les beneficia, tiene una influencia demasiado, demasiado alta. A nivel, las mujeres a nivel estrógenos también, se va limitando un poquito en ese punto. Disminuye en molestias, disminuye el estrés, como ya hemos mencionado. Y la calidad de vida también llega a incrementarse. Tenemos una cuestión que muchos combinamos lo que es, qué es estilo de vida y qué es calidad de vida. O sea, el estilo de vida es la vida cotidiana que tenemos actualmente. Y la calidad de vida es, depende de nosotros, es la zona interna. Podemos tener una calidad de vida, pues, muy buena, muy lujosa. Estar contento con lo que haces, con la forma como lo haces. Exactamente. O sea, no es lo mismo tener, ser muy millonario mientras me estoy muriendo de obesidad y sobrepeso, ¿verdad? Entonces, ahí hay que ver la calidad de vida. No tener tiempo para nada, etcétera. Porque ahorita más o menos los trabajos, los de gerente, subgerente o subdirectores, son muy estresantes dado que te cambian tu tiempo por dinero. O sea, te pagan súper bien, pero el tiempo que tienes para ver a tu familia, para hacer actividad física, para mantenerte tú mismo como persona, es pésimo. Entonces, ahí también sería cuestión de analizar con tanto empresarios, con políticos, con personas mismas, con directores también, y también checar qué integración tienen con sus trabajadores para motivarlos a realizar este tipo de, no ejercicio, no actividad física como tal, sino ejercicio que sea paulatinamente y que influya al estilo de vida de cada persona y transmita lo que es la calidad de vida a nivel social. Muy bien. Correcto, Jonathan, pues muchas gracias. No, vamos a hacer eso. Hoy incursionaste en otros ámbitos, hasta en la política, pero todo está ligado. Claro que sí. Jonathan Méndez, maestro en Cultura Física y titular de este espacio en Los Especialistas, Cómo Vivir Mejor con el Ejercicio. Vamos a una pausa, continuamos. Gracias.